Y en Cuenca se desarrolló el cuarto encuentro binacional de negocios de pequeñas y medianas empresas entre Ecuador y Perú. Ese evento es previo a la cita que mantendrán los mandatarios de las dos naciones sudamericanas. La balanza comercial no petrolera es desfavorable para el Ecuador. El Perú tiene potencialidades principalmente en artículos hechos a mano que ingresan a nuestro país bajo la modalidad de la importación. Eso es un tema que estamos trabajando. Si bien es cierto que se han incrementado las exportaciones al mercado peruano, pero queremos fomentar y seguir trabajando para que las pequeñas empresas, las microempresas, son las que identifiquen oportunidades. En cambio la balanza comercial total, es decir, incluidos los productos petroleros, es favorable para nuestro país. Las ventas de Ecuador a Perú son alrededor de 1.700 millones de dólares y las peruanas a Ecuador son alrededor de unos 860 millones de dólares. Por eso la necesidad de una rueda de negocios entre ambos países, cuyo objetivo final será mejorar las relaciones comerciales bajo la perspectiva de equilibrio bilateral. A Cuenca llegaron los principales compradores peruanos interesados en productos específicos del Ecuador. Esto como un acto previo al encuentro entre los presidentes Correa y Humala en la capital de los Azuayos. Básicamente son empresas del lado ecuatoriano, empresas del sector de conservas y productos del mar, tenemos empresas del sector plásticos, tenemos empresas del sector textiles, empresas del sector ferícola. Antes del evento existieron acuerdos previos entre compradores y exportadores, es decir, existieron negociaciones en productos específicos y acá lo que se hace es concretar la compraventa. Es un evento impulsado por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador y su similar peruano. Como antecedente mencionamos que en el encuentro anterior desarrollado en Guayaquil participaron 230 compradores y 275 exportadores y se cerraron negocios por más de 64 millones de dólares. En Cuenca, César Tacuri, Vintinilla, Ecuador TV, su televisión.